¿Qué hace usted cuando va tranquilamente manejando su carro y un agente de tránsito le ordena estacionarse? ¿Mira rápidamente el celular para saber si hoy tiene pico y placa? ¿Mira el reloj para saber si son las tres y se le pasó el pico y placa? ¿O sencillamente mira el SOAT para ver si lo tiene vencido? ¿O se acuerda de ese bombillo que tiene fundido hace días? Es un comparendo no solamente genera angustia, sino que obliga al ciudadano a que tiene que hacer una serie de acciones para librarse de él. Por ejemplo, si quiere ahorrarse el 50% de este, tiene que ir a hacer un curso a la Secretaría de Movilidad. Si por el contrario, le retuvieron el vehículo, tiene que salir volado para los patios para ver si lo saca rápido y evita que lo rayen. Lo mismo pasa cuando le llega un fotocomparendo, pues uno siempre queda con la duda de cuándo, cómo, dónde y por qué cometió una infracción. Pero, ¿sabe usted cómo llegan los fotocomparendos? Pues le cuento que varios ciudadanos han caído en la trampa de un correo supuestamente enviado por la Secretaría de Movilidad de Bogotá, donde le notifica al decenatario que debe hacer una cancelación de una fotomulta, supuestamente por exceso de velocidad. Si le llega un correo con el asunto acta de infracción de tránsito, revise muy bien los remitentes de dónde provienen. Si son estas dos direcciones, elimínelo de una vez, pues como ve, son similares a las oficiales, pero el guión antes del GOP evidencia su falsedad. Ahora, si usted lo recibió y lo abrió, pilas, no vaya a abrir los links o a descargar la información que él contenga. Usted puede estar descargando un ransomware que le puede secuestrar o robar la información de su dispositivo. Ya la Secretaría de Movilidad advirtió sobre los riesgos que corren los ciudadanos al abrir este tipo de correos. Adicionalmente, recordó a la ciudadanía que los fotocomparendos jamás se notifican a través de correo electrónico, sino siempre por el correo físico que tiene la entidad. Si a usted le llegan este tipo de correos, no duden en comunicarse inmediatamente con el CAI virtual de la policía y así ayudar a las autoridades a que se hagan cargo de estos delincuentes. Soy Felipe Castillo Blanco y si usted tiene una noticia falsa o un correo falso que denunciar por más multa que parezca, no duden en escribirme a arrobaFelipeCastilloBlanco en Twitter e Instagram o con la etiqueta ViveDigitalTV. Y recuerde, siempre que tenga un correo en sus manos, mastique. Ojalá cuando haya parqueado su carro en un sitio autorizado.